Bueno, pues estamos en un nuevo encuentro, nuevo encuentro de los que realizamos semanalmente con el cambio que ya anunciábamos la semana pasada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a grabar estos encuentros de manera que vosotros podáis tenerlo de manera mucho más accesible y podáis acceder a ellos cuando os vaya bien y podáis obtener la información cuando a vosotros os resulte más cómodo. Hoy vamos a abordar dos grandes bloques. El primero es cómo estamos prestando apoyo, sobre todo cómo estamos prestando los apoyos en las actividades de ocupación. Y por otro lado, cuál es el futuro del empleo, cómo nos estamos relacionando con los clientes, porque creemos que estos dos bloques son los dos bloques que tanto a las familias como a los profesionales les puede resultar interesante y pueden tener mucho interés en conocer cómo estamos desarrollando estas dos actividades. Para poder hablar de estos dos grandes bloques, hoy contamos con, por un lado, la responsable de colaboración público-privada y de alianzas en el territorio, que es Carmo Muñoz. Hablamos también con Neusia Bres, ella es la responsable del servicio de ocupación y de las actividades de aprendizaje y bienestar. Hablaremos con Marta García, que es coordinadora de centro, para que nos cuente el día a día de sobre cómo estamos implementando estos cambios que estamos haciendo en relación a los apoyos. Y Tia Alemán, que es el director de empresas y clientes del área de Sment, para abordar un poco el tema del empleo, del futuro, del horizonte que tenemos. Entonces, si os parece, vamos a empezar hablando con Carmo, porque es cierto que los nuevos cambios que estamos realizando en cuanto a la atención a las personas ha requerido que trabajemos en muchos más centros de los que estábamos trabajando. Tenemos que cumplir con unos aforos, debemos esponjar espacios. Y para esto necesitamos atender a las mismas personas, pero en más centros. Los centros que Sment tiene son unos centros limitados, pero necesitamos ir a alianzas con empresas, con entidades públicas, que nos permitan poder trabajar en la comunidad y poder prestar apoyos más próximos en la comunidad y en los lugares en donde viven las personas. Y, amor, Carmo, a ti va a ser la primera pregunta. ¿Cómo está siendo este trabajo? ¿Cómo estás trabajando para encontrar alianzas con empresas, con entidades públicas? Muchas gracias, Mercé. Bueno, como ya hemos comentado en diversas ocasiones, desde hace tiempo en Sment trabajamos en acercar los servicios a las personas. Y esto es posible, entre otros, gracias a la colaboración con instituciones, organizaciones o empresas, como comentaba Mercé. En lo que se refiere a la cesión de espacios, estas colaboraciones ya se han potenciado desde hace años, pero actualmente estamos trabajando mucho más en las alianzas. Pero no queremos olvidar que ya hace años, gracias a estas colaboraciones con organizaciones, instituciones y empresas, hemos podido desarrollar varios proyectos, tanto desde el área de ocupación como desde el área de trabajo en su todo. Como, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Palma o el Ayuntamiento de Marrachí y diversas asociaciones de vecinos o culturales, pudimos poner en marcha en su día el proyecto Esmen Guías en museos y en casales. O el proyecto de colaboración en Andrach, para la realización del proyecto de Esmen Guías con escolares del municipio. Y en lo que se refiere a la inserción en empresas ordinarias o también, como no, la cesión del Ayuntamiento de Inca, que nos ha permitido poder acercar el servicio de infancia y de inserción sociolaboral a las personas de los municipios del Reigue. Actualmente, como comentaba, estas colaboraciones se han fortalecido y gracias a ellas hemos podido contar con nuevos proyectos, como es el caso de Camper, que luego Marta os explicará con mucho más detalle, o el caso de la universidad, en el que hoy se ha dado el SUS a un proyecto de Esmen Guías en la UIP, gracias al cual personas de Esmen colaborarán en diferentes proyectos vinculados no solo a las visitas para los estudiantes y las empresas en la UIP, sino también en proyectos concretos en grupos de investigación de la universidad. Yo tengo que reconocer que esta mañana he ido a acompañar a las personas que han llegado a la universidad y ha sido muy emocionante ver como un grupo de personas que después de seis meses de recibir apoyos más online que no presenciales se han vuelto a encontrar, además, en un entorno tan fantástico, tan abierto, tan amable como es de su universidad. Carmen, ¿qué es lo que valoran las empresas, las entidades de su colaboración con Esmen? ¿Es fácil que comprendan esta necesidad que nosotros tenemos? ¿Cómo reaccionan? Carmen, es micro, porque te vemos gesticular, lo haces muy bien, pero no te oíamos. Decir que, bueno, como decía, todas las empresas y las instituciones, tanto público como privada, siempre nos reciben con los brazos abiertos y la verdad es que siempre que vamos a trasladar una propuesta, la primera palabra siempre es sí, ¿no? Luego tenemos que ir concretando aspectos más burocráticos o de organización, pero sí que es verdad que normalmente la primera respuesta siempre es sí, porque nosotros, como decíamos, tenemos el objetivo final, que es la inclusión de las personas en espacios abiertos, ¿no? Y poder incluir a estas personas en la sociedad en general y como participantes. Muy bien. Hasta hace una de las iniciativas más bonitas e incluso más innovadoras que teníamos hasta el momento era la colaboración que hacíamos con Esquesals de Barri en diferentes lugares del municipio de Palma, incluso también en Marrachí, en donde las personas tenían una actividad con sentido, una ocupación con sentido y además interactuaban mucho con la sociedad en general. Ahora es verdad que en Esquesals hay otras entidades como escuelas que los están necesitando y hay muchas familias que nos están pidiendo cómo va a ser el futuro de la colaboración con el ayuntamiento. Yo sé que estás trabajando además a otros niveles, pero no sé si nos podrías adelantar algo sobre cómo crees que va a quedar la colaboración en Esquesals o con pistas deportivas. Un poco contarnos, adelantarnos un poco cómo va a estar esta relación. Sí que es verdad que, bueno, el proyecto de Esmenguías en Los Casales, en el Museo de Marrachí, etcétera, está en stand-by actualmente porque estamos en un intercambio de protocolos de actuación a raíz del tema de COVID, ocupaciones, etcétera. Pero bueno, deciros que sí, que estamos trabajando mucho con el ayuntamiento, tanto de Palma como de Marrachí, como con las asociaciones de vecinos y culturales con las que veníamos trabajando para que lo más rápido posible podamos empezar otra vez la actividad, que es una de las actividades que más les gustaba a las personas y poder volver a esa ocupación. En toda nuestra conversación, la administración tiene un papel muy activo y muy protagonista porque es cierto que para nosotros poder avanzar y poder hacer determinadas acciones es necesaria la complicidad de la administración. Me gustaría que nos adelantases ahora en qué líneas de trabajo estamos trabajando, estamos teniendo conversación con la administración para el beneficio de las personas. Si nos puedes adelantar algunos de los proyectos en los que trabajas. Trabajamos. Sí, mira, actualmente estamos trabajando en diferentes líneas. Como os decía, protocolos de cesión de espacios para continuar acercando los servicios a las personas de los diferentes municipios de la isla, ya que como ESMEN damos atención a personas de toda la isla de Mallorca y protocolos de cesiones de espacios como la pista deportiva, por ejemplo, de Son Rullán para que las personas que están acudiendo al centro escuela puedan hacer actividades al aire libre. Pero también estamos trabajando en propuestas políticas, que es nuestra hoja de ruta, que tiene tres grandes objetivos. El primero es poder dar un apoyo a la vivienda, a las personas de ESMEN que se han independizado y que están en ese proceso. Por otra parte, no dejar a nadie sin atención. Como ya comentamos en semanas anteriores, actualmente desde ESMEN, en el servicio de ocupación, tenemos una lista de espera de más de 100 personas. Y en acuerdo con el IMAS, en septiembre del 2019 incorporamos a 41 personas sin plazas en el servicio de ocupación. Pero actualmente estas personas todavía no tienen plaza adjudicada. Además de estas personas se suman 64 más que han finalizado en junio del 2020 su etapa educativa obligatoria. Y todo ello, ¿a qué nos lleva? Pues a trazar una ruta de actuación conjuntamente con el IMAS, con el Instituto Mallorque de Fair Sociales, para que estas personas se puedan ir incorporando a nuestros centros y a nuestras actividades con una plaza adjudicada. Luego, en lo que se refiere a empleo, luego ya especificará mucho más en concreto para centro especial de empleo y de nuestras actividades. Pero sí decir que estamos en líneas de trabajo con el GOBEN de las Islas Baleas, concretamente con el SOIP, por ejemplo, para establecer una formación dual de un año para personas que están en una situación de búsqueda y que difícilmente durante este año van a encontrar trabajo. Entonces, juntamente con el SOIP y con FOCUA hemos trasladado una serie de propuestas específicas para estas personas en relación al empleo y a la discapacidad. Y luego, en relación a la movilidad segura, como sabéis desde SMEN, hemos trabajado en toda la reorganización de los servicios bajo la premisa de acercar los servicios a las personas, entre otras porque sabemos que el transporte colectivo entraña muchísimos riesgos y cuantas más personas y mayor es el tiempo, mayor es el riesgo. Desde SMEN recomendamos encarecidamente el transporte individual, ya lo sabéis, pero también somos conscientes, tanto nosotros como el resto de organizaciones con las que trabajamos en FOCUA, que no siempre es posible, dada que tenemos infinitas situaciones, tanto individuales como familiares, de las diferentes personas que atendemos. Y por ello, estamos junto con el IMAS trabajando en una alternativa segura en transporte privado o furboneta. Y por último, comentaros también que, por ejemplo, todas estas alianzas y colaboraciones, también hemos llegado a un acuerdo con la MT, que una vez finalizada la huelga, que esperamos que en breve lleguen a un acuerdo, tendremos tres frecuencias más de las que teníamos actualmente. Es decir, tendremos seis frecuencias de ida a Weiler y seis frecuencias de vuelta. Además, siempre con la figura del acompañante, para disminuir las ratios y asegurarnos que las personas van en transporte público, acompañadas y que además siempre todos cumplimos las medidas de seguridad. Muy bien, súper. Muchas gracias, Karma. Ahora estabas hablando y estaba pensando en una información que Neusia Bres, que es la persona que va a hablar a continuación, me pasó hace unas semanas. Nosotros estábamos desde el servicio, desde las actividades de ocupación, prestando apoyos en aproximadamente cuatro centros. Ahora estamos en ocho centros. Por tanto, podemos imaginar que la diversificación de las personas y de los espacios simplemente se ha duplicado. Y luego, por ejemplo, simplemente por poner un número, pues si antes las personas que iban hasta el centro de las sedes Mente en el Weiler eran unas 260-70 personas, 270 personas, ahora son 160. Por tanto, las personas que llegaban antes en transporte, que eran muchísimas más, ahora son muchas menos. Antes prestábamos apoyos en cuatro lugares, ahora son ocho. Por tanto, es verdad que esta red de transportes es difícil. Hablamos también de estos centros, pero también hablamos de exteriores, porque la organización ha hecho una inversión considerable para poder acondicionar espacios exteriores, no solamente en el Weiler, sino también en otros lugares, para realizar algunas actividades que me gustaría que Neus nos pudieses ampliar. ¿Qué tipo de actividades estamos realizando y qué tipo de actividades estamos realizando en estos exteriores? Buenas. Bueno, pues las actividades que tenemos planteadas, a ver, en exteriores, básicamente, bueno, la de agricultura será nuestra actividad estrella, porque además no solo en el Weiler, sino que en todos los centros donde vamos a estar intentaremos potenciar esa actividad por varias razones. Una, porque es una actividad que fomenta el bienestar y también posibilita el aprendizaje de muchas habilidades y da mucha autonomía a las personas. Y también porque es una actividad a la aire libre. Entonces, tanto en Weiler, que ya lo tenemos de mano en el superhuerto que tenemos, pero por ejemplo en Inca también vamos a desarrollar el huerto. Y en todos los centros más comunitarios, más en el centro de Palma, lo que vamos a intentar es encontrar huertos urbanos. O, por ejemplo, en Palma Nova también vamos a poner mesas de cultivo en la parte detrás del centro, donde hay un pequeño jardín, pues mesas de cultivo para las personas. Incluso en Palma Nova también tenemos que ver cómo recuperamos la actividad de la finca de Galatzó. ¿Vale? Cuyo objetivo también es la agricultura y las actividades en exterior y en aire libre. El resto de actividades que vamos a realizar, por ejemplo, la actividad física también súper enfocada al exterior. En Weiler tenemos, bueno, exterior e instalaciones de sobra para realizar actividad física, pero también, como decía Carmen, buscaremos pistas deportivas exteriores en el centro de Palma, al lado de Escola, al lado del centro de Palma, que iremos al casal de John Alcover. En Inca también estamos buscando un sitio, es decir, en todos los centros donde están las personas intentaremos encontrar esos recursos a nivel público. Entonces, actividades, actividad física, caminar por zonas ajardinadas y mucho ejercicio físico, que no sea en equipo, simplemente individual, tampoco con mucha carga, que no sean actividades muy deportivas, porque la mascarilla sí que sí la vamos a llevar sí o sí. Que no se escude. Exactamente, sí, porque la mascarilla la vamos a llevar. Entonces, no queda excluida la mascarilla por realizar actividad física. Y después también vamos a realizar todas aquellas actividades relacionadas con la parte más artística, que también nos posibilita estar en el exterior. Y luego también toda una serie de actividades de capacitación tecnológica para entrenar a las personas, para poder ser atendidas en la semana que van a estar en su casa, o si hay un nuevo confinamiento o están confinadas por un tema de, esperando PCRs, o por un tema de casos estrechos, pues también poder recibir atención desde casa. Una de las fortalezas de la organización y uno de los elementos que más podían diferenciar a lo mejor es el tema de la ocupación con sentido, que no es más que buscar el desarrollo personal y social de las personas en entornos laborales. Esto era antes de la COVID, ahora ha cambiado, el entorno ha cambiado. ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Cómo estamos organizando los apoyos? ¿Cómo trabajamos? Bueno, yo creo que lo que no podemos perder es la ocupación con sentido. Entonces, yo creo que lo que nos diferencia y nuestra esencia es que las personas hagan algo que les aporte valor y algo de lo que se sientan valoradas. Entonces, yo creo que al margen de que ahora la participación en actividades laborales queda muy reducido, casi nulo, lo que tenemos que hacer es que todas aquellas actividades que vamos a plantear consigan ese objetivo, es que la persona se sienta valorada con lo que está haciendo. Entonces, yo creo que el esfuerzo tiene que ir dirigido a eso. Muy bien. Uno de los aprendizajes que hemos hecho durante todos estos meses ha sido que la participación de las familias en todas las dinámicas y en todos los retos que hemos ido planteando ha sido generalmente muy positiva. Han sido familias que, además, con las que hemos mantenido un nivel de comunicación muy alto y que en todo momento han participado mucho de las actividades que hemos estado organizando. Me gustaría que hicieses una reflexión sobre cuál ha sido el aprendizaje, cómo vamos a seguir trabajando con ellas a nivel online y también me gustaría, porque sé que continuáis teniendo encuentros con las familias para conocer cuáles son sus inquietudes, si puedes compartir un poco cuáles son las inquietudes, no entendidas a nivel negativo, sino cuáles son las expectativas que tienen las familias en la actualidad. Bueno, las familias durante el confinamiento la verdad es que han sido unas gran aliadas, porque su colaboración ha sido fundamental para que las personas pudieran estar conectadas y seguir con un mínimo de atención desde sus casas. Nosotros ahora mismo les pedimos lo mismo. Es cierto que no estamos en las mismas circunstancias, que hay familias que trabajan, etcétera, pero también es verdad que vamos a necesitar esa colaboración sí o sí. Nosotros lo que estamos intentando es capacitar a las personas para que sean más autónomas en esa atención online, pero sí que vamos a necesitar a las familias para aquellas personas que tienen muchas más necesidades de apoyo y les vamos a decir, bueno, como aliadas. Y yo creo que además la comunicación con las familias de cada vez es más habitual y es más frecuente en ese sentido. Por otro lado, yo tengo la suerte de compartir con las familias, con un grupito pequeño de familias, aquellas inquietudes y poder compartir con ellas todas aquellas cosas que vamos lanzando y poder saber su opinión de primera mano. ¿Y sus inquietudes cuáles son ahora mismo? Pues yo creo que la primera de todas es el tema de la seguridad. Es decir, las familias creo que ponen en el primer escalón la seguridad de sus hijos y creo que aceptarían cualquier cosa con tal de que sus familiares estuvieran seguros. Entonces, a partir de aquí, ¿qué otras cosas les inquietan? Les inquietan qué actividades van a realizar. Les inquietan que hagan actividades en el exterior. Entonces, les hemos explicado todo el tema de todas las sombras y todo lo que se está montando en el centro Wailing y los centros para poder realizar esas actividades en el exterior. Y también les inquieta el tema del transporte, porque para ellos también es un esfuerzo tener que acompañar a sus hijos y también el entender que hemos, lo que decía Mercedes al principio, diversificado a las personas en diferentes centros para poder hacer más fácil ese acompañamiento de la familia del centro y que el centro sea cercano a la familia. Entonces, bueno, yo creo que serían un poco las tres grandes inquietudes que ahora mismo tiene la familia en ese sentido. Que de todos modos, Filant, el tema del transporte, pues aparte de que Carman lo ha comentado al principio, pero también sí que lo podemos unir a la primera solicitud o inquietud de las familias, que es el tema de la seguridad. O sea, un poco como resultado de esa primera inquietud surgen algunas medidas que en este momento se está trabajando a nivel todas las entidades para poder dar una respuesta que arma de una manera más unificada para tener en cuenta el tema de la seguridad, pero que vayamos todos juntos en poder dar respuesta a una solución de un problema que es conjunto, pero que tiene que responder a criterios de seguridad siempre. Sí, así es. Es la propuesta concreta que hemos trasladado desde FOCUA a Limas en lo que se refiere al servicio de ocupación y los servicios prestados desde Limas y también al gobierno de los IJs BLEAS porque también hay entidades que tienen centros especiales de educación y que también está vinculado al transporte. Gracias. Neus, en 30 segundos. Avui s'han incorporat moltísimes persones. Com ha anat? Simplement, digamos, no sé, el feedback. Ha ido bien. Por si el primer día ha ido bien, ha sido un poco caótica la entrada, pero yo creo que también ha sido porque las familias tenían cierta incendidumbre de no saber a qué se enfrentaban, porque eran familias nuevas hoy. Entonces, pero bueno, el resultado ha sido positivo. Las familias están cumpliendo bastante con todo lo que le hemos pedido, con la puntualidad, con los accesos, etc. Y no ha habido ninguna incidencia de ningún tipo. Entonces, perfecto. Y las personas encantadas de venir y súper contentas de poder volver. Muy bien. Pues hemos explicado un poco el marco teórico de cómo queremos trabajar y bajamos a la realidad. Y vamos a ver una experiencia que ya lleva pues varias semanas aplicándose, que es el grupo de personas de ocupación que están trabajando o recibiendo o haciendo una ocupación con sentido en un entorno absolutamente amable y agradable camper. Marta, no sé si hemos vuelto a hacer una radiografía de cómo está funcionando y de cómo está sentada esta experiencia y del grupo inicialmente. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo creo que el espacio ya en sí favorece pues que las personas que se han incorporado, que es la primera vez que visitaban el espacio, no lo habían visto nunca. Creo que la primera toma de contacto ha sido muy positiva por el entorno, el espacio. Es un espacio muy abierto, con mucha luz, un espacio muy agradable. Y creo que esto ya supone pues haber entrado con buen pie y las personas se sienten muy a gusto. Sí, actualmente somos unas… Dime. Sí, no, 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 perdona. Te iba a preguntar cuántas personas erais y bueno, también el tema de la proximidad porque entiendo que estas personas que estáis atendiendo, que estamos atendiendo en Inca, son personas de Raiguer y de Inca. Sí, sí. Actualmente atendemos a 31 personas que, bueno, como has dicho, viven en Inca y en la zona de la comarca del Raiguer. También alguna en el norte de Mallorca. Aunque sí que es verdad que por un tema de aforos no están atendidos las 31 personas a la vez, pero sí que nos organizamos de manera que tres semanas estas personas reciben los apoyos presenciales en camper y una persona y una semana reciben los apoyos online estando en casa. De esta manera nos organizamos en tres grupos de ocho o nueve personas. Somos grupitos reducidos y de hecho uno de los objetivos de este proyecto es poder reducir los aforos de los centros más grandes y poder ofrecer así un apoyo a las personas en grupos más reducidos y integrados en la comunidad. I todavía más al día a día y más al detalle. Un día. Com ha estat avui? Es día a día. Què heu fet avui, per exemple? Bueno, avui, per exemple, com ha dit Neneus, s'ha incorporat la resta de persones que faltava per començar. Ha hagut un gran volum de persones que s'han incorporat. I, però, la veritat que ha anat bastant bé, hem fet tota la rutina de benvinguda, desinfecció, rutina de llimpiesa de mans, s'han de prendre la temperatura, s'han de registrar a dins la nostra aplicació. I una vegada això, doncs, ells hem planificat una mica desdia, una rutina, ells hem explicat com els organitzaríem i com seria el dia a dia. I una vegada tenint clar la rutina, ells hem fet un poquet de dinàmiques de presentació, perquè sí que és veritat que són persones que venen de diferents activitats i no se coneixien entre elles. Per tant, hem fet dinàmiques de presentació, ells hem mostrat un poquet l'espai, l'entorn on estem ubicats. I, bé, i ens hem ficat un poquet ja dins el que és el projecte d'aprenentatge i benestar, que serà el nostre dia a dia. Els hem explicat els projectes que ha estat un poquet el que ha explicat Neneus, el projecte d'Esmentit, que és el tema d'activitat física, el projecte d'Expressar-te, on treballarem sa part més creativa i artística, i després també tot el tema de capacitació tecnològica. Molt bé. No, perdona, aquest he teat. No sé si volies enviar. No, bé, amb altres activitats que també hem d'iniciar, que encara no ho tenim en marxa, però que és una cosa que anem planificant, és l'activitat d'agricultura, que com a dinaneus estarà present a tots els centres. I, bé, en breu, la setmana que ve, no crec que falti massa, serà una de les activitats que mos fa moltes ganes començar. Ja. Pensava que anaves a dir que en breu, la setmana que ve ja hauran crescut ses llatuies i anava a dir, ostres, això són ses llatuies més ràpides del món, no? Mira, Marta, només una pregunta que són dues. Demanar-te així breument, perquè tenim poc temps i tal, no? Quins són els beneficis del que estem parlant, del que són els suports aquest de proximitat, de poder arribar caminant en el lloc que estàs durant el dia? Quins creus així amb aquesta experiència d'aquest dia? Quins són els beneficis? I després, realment, és un privilegi poder estar a camper. No, a mi m'agradaria poder estar fent feina a camper i estar durant el dia a dia i voldria saber què tal és la interacció amb els equips de camper i què tal vols sentir-ho. Molt bé. El primer que m'has demanat és el tema de la proximitat a els domicilis. Pensant que costar el suport a els domicilis de les persones suposa guanyar en qualitat de vida. Jo, per exemple, som la primera que visca inca i que ho he tocat de primera mà. La veritat és que és una sort tenir la feina a prop de casa. I jo crec que a les persones els proporciona molta més autonomia, ja que coneixen el seu entorn, coneixen la comunitat allà on viven ells i suposa que se poden desplaçar tots sols i utilitzar els serveis de la comunitat amb menys suports. I també el tema dels desplaçaments. Avui en dia, jo crec que així com està la situació, és important evitar o minimitzar els usos de transport públic i també d'aglomeracions. I crec que amb això és un aspecte positiu i a destacar. I la relació amb els equips? Exacte. La interacció amb els equips de camper fins a dia d'avui jo crec que ha estat, se pot dir excel·lent. I destacaria sobretot la predisposició, les ganes, el proper que són en el seu tracte i qualsevol cosa que demanem, la veritat que ens ho posen tot molt fàcil. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies. Fins ara hem parlat un pot de lo que ha suposat el canvi de desocupació, del perfil de desocupació. Però no només ha canviat desocupació, ha canviat el empleo, el empleo, la orientació del empleo, incluso, curiosament, ha canviat la demanda de determinats oficius. Nosaltres, abans de la Covid, estábamos molt orientats a actividades vinculades a la restauració o a la imprenta. Y esto, durante la pandemia e incluso después de ahora, en este tiempo, pues, por ejemplo, sectores que antes no eran tan activos, como la limpieza, por ejemplo, ha hecho un cambio y es una de las actividades más demandadas. En Antia li demanam si mos pot fer una miqueta de radiografia del Centre Especial de Treball, com està en aquest moment. I si pot fer també una reflexió sobre aquest canvi d'orientació de determinades ocupacions que nosaltres tenim en el nostre Centre Especial de Treball. I li demanam que se active la cámara i que se active el micro, por favor, perquè ara no ho veu en la pantalla i això... No me veus, però jo te veu perfectament. Ah, vale, ara te veu jo. Ara te veu, ara te veu. Tan, 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 és el testigo protegido a ti, Alemany, que aparece con una mascarilla. Venga, Ida, ja està, gràcies. Bueno, en realidad no es que la limpieza se haya activado. El Centro Especial de Treball, desde su origen, tenemos diferentes actividades, en realidad, para responder a necesidades diferentes de personas. Históricamente, tenemos, como sabéis, limpieza, jardinería, agricultura, alimentación, imprenta. Y, en realidad, estas diferentes actividades fueron naciendo para responder a inquietudes de personas diferentes, con necesidades de apoyo, pues gente que quería ser más autónoma o gente más sociable o gente físicamente más fuerte o gente más tranquila. Y eso fue la raíz de esa diversidad de actividades que, en realidad, de gestión es una complicación. No hay muchos centros especiales de empleo, ni en Baleares ni en el resto de España, que tengan una diversidad tan amplia, porque a veces, bueno, pues se han adaptado. A veces es más sencillo dedicarse y ser bueno en una actividad que intentar ser bueno en varias. Nosotros lo hemos intentado en varias. La verdad es que limpieza, tanto limpieza como jardinería, en esta fase COVID, son actividades que no han sufrido, digamos, la bajada de actividad, la bajada de la necesidad, porque han sido actividades que no solo no han bajado, sino que han visto incrementada la necesidad de trabajo. Y, por tanto, eran dos actividades que nos habían funcionado y nos han aportado mucho trabajo, mucha ocupación y mucha generación de ventas históricamente y que en esta fase COVID no han sufrido, no solo no han sufrido, que incluso hemos tenido que crecer en limpieza e incluso en jardinería hemos ganado algún concurso. Por tanto, son actividades que no están sufriendo este bajón que ha producido la bajada económica general. Actualmente, en el Centro de Empleo, aproximadamente estas dos actividades suponían el 25% de la actividad, tanto en empleo de personas con necesidad como más o menos de generación de ventas y de fondos. El otro 75% sí que estamos sufriendo mucho, que es un 25% que viene de imprenta y más o menos un 50% del área de alimentación global. Este 75% sí que lo estamos pasando muy mal, lo sabéis, lo hemos comentado en alguna de las reuniones previas. Las bajadas, la dificultad, centros cerrados, reducción de ventas, personal en ERTE, con dificultad. Pero digamos que dentro de lo que nosotros podemos hacer y con toda la incerteza del entorno, que evidentemente no se trata de hacer quinielas, pero el entorno, pues todos vemos en el día a día lo que parece ser, yo creo que nuestra responsabilidad es estar el máximo preparados para reaccionar bien ante el entorno. Nuestra responsabilidad es, yo creo, lo que hemos hecho la inmensa mayoría de profesionales con un esfuerzo, mayor esfuerzo, mayor exigencia, mayor flexibilidad de adaptación, que comentabas también entre actividades, para poder responder y estar preparados para responder. Esto es un poquitín lo que tenemos que hacer desde el punto de vista. No hay que olvidar que el centro de empleo dentro de la organización es un escalón más del itinerario. Antes hablaba, no tiene sentido por sí mismo como, entre comillas, negocio, sino como par del itinerario, porque estamos vinculados completamente a la ocupación para permitir y facilitar una ocupación con sentido, aunque ahora, como decía antes Neus, pues la situación por seguridad, por COVID, etcétera, cambia, pero, pese a todo, queremos tener un papel en ayudarles a buscar actividades con sentido en toda la parte de formación. Aprendemos haciendo, por tanto, es imprescindible. La formación no puede existir sin el centro de empleo. Y como catapulta para trabajar en support, para gente que pueda pasar a un mercado ordinario, que evidentemente también ahora está sufriendo de forma muy fuerte, sobre todo en Baleares. Hablabas ahora del tema de flexibilizar, de esta flexibilidad y de esta adaptación. Hablabas también de formación. Me pregunto si estamos pensando en la posibilidad de que personas que, por ejemplo, podían estar en una de estas actividades que están sufriendo más crisis, como puede ser la parte de restauración, con una buena formación, puedan adaptarse e irse a otra actividad, como podría ser limpieza o jardinería, que en estos momentos tiene más actividad. ¿Pensamos la posibilidad de que podamos flexibilizar y reubicar a personas de unas actividades a otras? Bueno, en realidad tenemos todas las opciones abiertas, ¿verdad? Hay que ser muy flexible y tenerlo abierto. Es cierto que no damos por, entre comillas, perdida ninguna actividad. Pensamos, esperamos que todo lo que está ocurriendo sea coyuntural y que se pueda recuperar una verdadera normalidad. Pero sí que es cierto que estamos favoreciendo, para casos puntuales, pues algunas flexibilidades que ya se han realizado. Ha habido personas que han participado temporalmente en el Bermat. Tenemos algún profesional que del área de imprenta ha pasado al área de jardinería. Tenemos algunas personas con necesidad de apoyo que del área de restauración han pasado al servicio de limpieza. En la parte de formación, incluso ha comentado Neu, ha comentado Carmen, que hay alguna formación que estamos hablando con el SOI para que nos facilite alguna iniciativa que permita a medio plazo plantear posibles reconversiones, adaptaciones a otras actividades y con incorporación de tecnología. Pero intentamos hacer eso con la perspectiva de, como siempre, adaptarnos lo máximo que podamos a las personas, pero con la luz de esperanza de que en la inmensa mayoría pueda llegar a recuperar lo que es su actividad, a la que está formada, la que conoce y la que en principio le gusta. Es cierto que hoy en día la flexibilidad en todos va a ser un factor que vamos a tener que tener más presente que nunca. Eso es cierto. Hemos hablado un poco de restauración, hemos hablado un poco de jardinería y de limpieza y has tocado un poco la parte de la imprenta, la parte de tecnología. Es cierto que es un 25%, estabas comentando antes. Entonces, ¿tú crees que la imprenta va a incorporar, o voy a hacerte la pregunta de otra manera, ¿crees que la tecnología va a poder ser una buena aliada de la actividad de imprenta para que la imprenta pueda tener un reciclaje y salir, bueno, reorientar un poco los resultados que está obteniendo o la actividad que está teniendo, ir a otro tipo de clientes? Bueno, yo creo que la tecnología, la apuesta que hemos hecho por la tecnología es de hace mucho tiempo, ya siempre en todas las actividades y en imprenta casi diría que ha sido la que más ha impulsado y ha utilizado la tecnología, entendiendo la tecnología como tecnología en un sentido amplio, no solo informático. Por lo tanto, la imprenta, si me apuras, debe ser la actividad que por propia naturaleza más vigilante ha estado y está ahí el tecnológico. Es cierto que ahora hay una orientación tecnológica que no es solo productiva, como ha sido hasta ahora, sino, como tú apuntabas, en la relación con clientes. Yo creo que efectivamente ya se inició en un cambio de software que estamos haciendo que se hizo con una perspectiva de poder abrirse vía web, a personalizar, a que el cliente interactúe directamente, a que se pueda hacer el presupuesto directamente, a que podamos acceder a un mundo globalizado realmente desde la imprenta. Y yo creo que esto es una apuesta que la imprenta, estamos trabajando en ello, en este aspecto de abrirnos al mercado globalizado. Además de que pueda haber alguna actividad dentro de la propia imprenta, alguna evolución de la actividad, que estamos viendo con algunas otras entidades de la península que han hecho, de incorporar más actividad tecnológica, incluso a perfiles de personas. Que nosotros, con TEA, que hay experiencias muy interesantes en que pueden participar de una forma más activa y que puede ser también una oportunidad para las personas y también para esa pequeña reconversión en esa línea de incorporación tecnológica y de apertura más directa al cliente. Antes de la COVID, una de las actividades que más nos demandaban algunas empresas eran colaboraciones para poder mejorar la responsabilidad social empresarial de las empresas. Ahora esto entiendo que debe haber, bueno, que se ha parado y me gustaría saber un poco cuál es la percepción que tú tienes, qué crees, hacia dónde puede ir el futuro si consideras que esto va a poder volver a retomarse o si de momento va a quedarse en un stand-by. Bueno, yo creo que efectivamente ahora hay un impas, un impas evidente porque hay un impas generalizado. Yo creo que la RSE, la RSC, la responsabilidad social empresarial, ha venido para quedarse porque el mercado, el mercado entendido como los clientes, como los usuarios, lo vamos a exigir. Vamos a exigir empresas responsables que lo sean, que lo demuestren, que no solo lo digan, sino que lo sean. Y tal vez este periodo será una manera de visualizar quiénes de estos colaboradores eran más sinceros o más... Camper es un buen ejemplo. Camper es una empresa con la que empezamos con RSC y en un momento en que no es por la LISM y ni es por nada, pues estamos colaborando con ellos tanto o más que nunca. O sea que a lo mejor nos permitirá... No vamos a renunciar a nadie, que sea menos sincero, pero yo creo que la RSC es una cosa que ha venido para quedarse. Yo creo que la organización tiene capacidad para ofrecer líneas de colaboración muy potentes, muy fuertes, muy buenas. La visibilidad siempre ha sido una... Yo creo que es una forma de normalizar que creo que hemos sido líderes y que debemos seguir siéndolo. Y creo que Carmen ha apuntado algunas líneas y creo que lo que se está haciendo con ayuntamientos, con la universidad, con Camper, son demostraciones de que la RSC debe ser... Y yo creo que a medio plazo, tal vez no a corto, pero a medio plazo va a ser lo que teníamos un poco en nuestras estrategias, en nuestras visiones, que iba a ser una parte importante del futuro y de la garantía nuestra en el cemento. Está muy bien porque además lo dices, a lo mejor a las malas vamos a ver quién de verdad se creía... Sí, exactamente. Es una gran oportunidad, también, esta. Sí, efectivamente. Ahora veremos en la salud y en la enfermedad, veremos qué son las empresas que se mantienen. La darrera pregunta, Tia. Abans has comentat... Bueno, ara te pas... Vaig un poco bilingüe. Ara estaves parlant abans que hem guanyat qualque concurs en aquests moments, no? El tema de jardineria i tal. Te volia demanar un poc en quina paper trobes que tenen les clàusules socials a la convocatòria de concursos públics. I amb aquesta ja seria la darrera pregunta que te faria avui. Bueno, no sé si es muy técnico. Las clàusulas sociales en los concursos es lo que hace que la Administración facilite que entidades como la nuestra tengan, haya concursos reservados para ellos. En la comunidad autónoma se hizo, se consiguió hace poco más de un año con un trabajo muy fuerte nuestro a través de FOCUA, se consiguieron no solo las clàusulas sociales sino hablar de un paso más que es el de restringirlo a entidades de iniciativa social. Con lo cual, por ejemplo, el último concurso grande que hemos ganado, que es el mantenimiento en por si ve de la jardinería de los puertos de Mallorca, ha sido un concurso de esta forma, con clàusulas sociales, reservado para los centros de empleo con iniciativa social. Realmente la Administración con esto ya casi no puede hacer más, porque evidentemente es un concurso y tiene que haber concurrencia, pero la verdad es que el último concurso que hemos ganado ha sido, se puede decir, pues gracias a que era en esta fórmula, porque de no ser así, es muy difícil porque el mercado está muy complicado, las empresas van a tener que competir con todas sus armas y sabéis que ya hay empresas grandes que han ido creando centros especiales de empleo con el mismo de lucro que se pueden enfrentar y por tanto cualquier ayuda que haya a nivel de causa social y de iniciativa social, pues es muy bienvenida para tener otras más posibilidades. Aunque es cierto que creo que el mercado va a ser el mercado más restringido y más duro, yo creo que el sector privado va a estar más vigilante y más quejoso de que haya iniciativas de este estilo, va a ser más difícil que las haya. Nosotros no nos podemos quejar en este sentido del papel que ha hecho la Administración, que ha aprobado una normativa que yo creo que, no sé si Carmen me puede corregir, pero creo que es casi pionera a nivel de, o de las pioneras a nivel del Estado español. Yo creo que ahí podemos estar contentos. Ida, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Karma, Neus, Marta, Tía. Y me he dado cuenta hoy, pero que durante diez encuentros o quince encuentros nunca jamás le he dado las gracias al superrealizador que es Carlos Bové. Muchísimas gracias por estar ahí y perdón porque no se lo agradecido. Y sin él, vamos, no hacíamos ni un solo encuentro. Pero bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos por estar aquí hoy. Y la semana que viene, pues, más encuentros en esta iniciativa de la organización para poder contar el día a día y mantener a todos, familias, profesionales, equipos, personas, sociedad en general. Bueno, una iniciativa un poco que lo que busca es fomentar la transparencia y una comunicación muy directa y estar al día de todos los proyectos. Gracias y hasta la semana que viene.